Aislinn dejó ver su impactante belleza en sus fotos más recientes de Instagram. ¿Hizo enojar a Vadir Derbez? Aislinn Derbez encendió las redes con reveladoras fotografías donde se le ve con muy poca ropa. En la publicación se ve a la actriz mexicana rodeada de sábanas y posando sensual frente a la cámara. La publicación fue acompañada con el mensaje. No sé ustedes, pero ya exactamente así despierto todas las mañanas. Sus fans no dudaron en mostrar su apoyo a la actriz, hija de Eugenio Derbez, con likes y mensajes positivos donde aplaudían la seguridad que muestra ante las cámaras. Sin embargo, fue Vadir Derbez quien dio de qué hablar al dejar un comentario en la publicación de su hermana que dejaba ver su incomodidad. Te voy a regalar una pijama de Navidad, al que agregó un emoticón de cara seria. Usuarios y seguidores no dudaron en mostrar su apoyo a ambos hermanos. Hubo quien aplaudió las fotos de Aislinn, pero también quienes apoyaron a Vadir y su gesto protector hacia su hermana. Hasta el momento el resto de la familia Derbez no se ha pronunciado a favor o en contra de las fotos de Aislinn, pero se esperan con ansias las declaraciones de Eugenio Derbez, quien ha dejado verse como un padre protector que además apoya enormemente a su hija. Recordemos que Aislinn pasó por una crisis de aceptación tras dar a luz, como lo hizo saber en su participación en el reality de Viaje con los Derbez, donde habló de no sentirse cómoda con su cuerpo tras su embarazo y donde también reveló que se encontraba en terapia para mejorar su autoestima. ¿Crees que Eugenio Derbez y su familia estén molestos con las sensuales fotos de Aislinn?